Una posición que seguramente al espectador no le gusta, porque a nadie le gusta que le digan que hace algo mal o que es responsable de algo, pero al final el mensaje que quiero que llegue y la conclusión a la que quiero que llegue el espectador es, como dijo un premio Nobel hace poco, es que votamos mal. Bienvenido, David Muñiz. Quiero que seas tú quien te presentes y nos cuentes un poquito de ti y de tu corto. Bueno, estudié comunicación audiovisual y me especialicé guión, que en realidad es lo que me gusta hacer, escribir, lo que pasa es que el corto este tenía una visión un poco particular, con el productor que suelo trabajar, que también es el que suele dirigir lo que escribo. No coincidíamos del todo, entonces dije, bueno, la dirijo yo. Es un corto de comedia, una satira política en la que, bueno, el empleado de una oficina se dedica a robar material de oficina, le pillan, se monta un juicio y, bueno, es un poco muestra de... El empleado sería el político y un poco muestra de cómo está el sistema judicial, sobre todo enfocado en cómo está... En cómo la gente percibe ese clima corrupto político y, bueno, en realidad le da igual. Aunque sea un poco spoiler, pero en realidad es el clima de corrupción política a la gente, cuando llega el momento de votar, le da igual. Y, bueno, o sea, es un corto, digamos, de comedia con ese mensaje, pero bueno. ¿Dirías que esa es la posición moral de esa relación con que nos da igual y seguimos votando? ¿Dónde quieres colocar al espectador? Bueno, al final, o sea, el mensaje es claro, o sea, no quería ir, digamos, con florituras o que fuese demasiado profundo y no se entendiese, o sea, el mensaje es claro y meridiano y a donde quiero que llegue el espectador, el problema que hay es que es una posición que seguramente al espectador no le gusta, porque a nadie le gusta que le diga que hace algo mal o que es responsable de algo, pero al final el mensaje que quiero que llegue y la conclusión a la que quiero que llegue el espectador es, como dijo un premio Nobel hace poco, es que votamos mal. Lo que pasa es que Vargas Llosa lo dijo en el sentido de que votáis mal porque no votáis lo que a mí me gusta, pero yo lo quiero transmitir en el corto como que infravaloramos mucho el voto y no le damos la importancia que merece ni votamos con responsabilidad, o sea, no es que votemos mal. Votar a quien te dé la gana y el derecho como tal está bien ejercido. Puedes llegar al colegio, coger una papeleta al azar y el derecho está ejercido, incluso si no votas el derecho está ejercido, pero de verdad es responsable, pues como solemos votar en España, votar a alguien porque sí o porque no gane el otro o porque sois de este partido para toda la vida. El derecho está bien ejercido, pero en realidad no me parece responsable. Entonces, al final, lógicamente es algo que quiero transmitir, no deja de ser mi opinión y mi postura, pero pienso que deberíamos ser más responsables con el voto en el sentido de, bueno, no se trata de que te apoyes 10 programas electorales, pero bueno, es un pequeño estudio de lo que tienes entre manos. La real voto importancia, que sí, que solo es uno, ¿vale? Pero al final, es decir, si tuviéramos este pensamiento como sociedad, pues sería a gran escala. Lo primero, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué necesito? Oye, pues soy un jubilado, pues tendré que votar a quien me suba las pensiones o me dé mejores condiciones. Pues soy un autónomo, pues tendré que votar a quien más me convenga. Y atender solo a esos criterios. A ideologías es una tontería, porque el partido político de turno tiene una ideología, pero como decía Groucho, si la ideología no le gusta o hace falta, pues la cambia para amoldarse. O sea, las cosas son medidas concretas que tú digas, oye, pues me interesa esto. Que tú tienes la vida resuelta, oye, pues voy a ver quién favorece más a los míos, a mi familia, a mis amigos. Que te da todo igual, que me parezca mejor. Pero siempre con ese criterio de buscar tu interés y sin preocuparte de, bueno, es que mira, si me suben la pensión, que la economía se va a resentir. La economía, entre comillas, te da igual. O sea, la gente no tenemos en líneas generales ni los datos, ni la información, ni la capacidad de ver lo que pasa a nivel macro, de influir sobre eso. Tendremos que centrarnos en votar nuestros intereses a nivel micro, a nivel de lo que tenemos cerca. No preocuparte de que, ay, que si baja la bolsa es como tú, vota para ti, ya que los que saben o los que se dedican se encargan de la bolsa. Y luego, aparte de elegir tus intereses, de defenderlos, marcar también unas líneas rojas, que creo que aquí no hay, aquí hay menos ahora. En el momento en que pensé el corto, que igual hace ya tranquilamente 6-7 años, por ahí, en toda esta época, porque aquí hubo varias elecciones seguidas, que no terminaba de salir más y tal. O sea, menos que ahora, pero ahora ya no hay líneas rojas ninguna. O sea, se vota el que se vota porque sí, o por el odio al otro, o porque no gana el otro. Yo en este corto, la línea roja que marco, para mí, es la corrupción. O sea, yo no votaría un partido que me ha robado. Luego ya, pues oye, el topo de elegir otras líneas rojas, pues mira, un partido que no me haya mentido. O pongo la línea roja en un partido, yo qué sé, pues que no quiera los toros. Cada uno que ponga una línea roja, pero ser coherente con esa línea roja, y no decir, yo voto a este, haga lo que haga. O sea, eso me parece peligrosísimo. Y entonces, al final, bueno, corto reflejo un poco, que haga lo que haga, a la gente le da igual. Es incomprensible que en España sigan ganando siempre los dos partidos que está demostradísimo que han robado o que han mentido. Y cuando parecía que bajaban o que se podía romper ese estatus, volvió otra vez. Y ya solo pueden ganar esos dos. Me parece, es utópico pensar que va a cambiar, pero en realidad es un precio increíble. Este corto deja al espectador un poco... Iba a decir desnudo, en el sentido de que incoherente con los valores y realmente dónde queda la coherencia del ser humano. Es un corto que te pone ahí esa parte... A ver, eso lo dijo hace poco Gabriel Rufián. Dijo que mucha gente votaba en contra de sus intereses pensando que votaba a favor de sus principios. Por eso digo, o sea, que en realidad la ideología latina es que dejar un poco aparte. Primero, porque ningún partido va a coincidir 100% con lo que tú piensas, sería muchísima casualidad. Y segundo, porque al final no te gobiernan con la ideología. O sea, hay reglas del juego que... Bueno, aunque llegas aquí a un partido comunista, pues hay reglas del juego que no puede tocar. Entonces, ¿qué comunista va a ser? Al final la ideología te da un poco igual. O sea, no te van a representar. Y lo que te digo, pues hay partidos que si la tienen que cambiar o cambiar de principios para rascar votos, pues la van a cambiar. Entonces no se puede votar en base a eso y ser coherente en el sentido de que esto me perjudica. A ver, mi abuelo mismamente lo decía. Yo llegué ahí, un chaval, compartiendo un partido político en las listas y mi abuelo no me votó porque toda la vida había votado al mismo partido y me decía que no, que es que él no cambiaba de chaqueta. Eran como sus principios, pero en realidad es como, pero qué chaqueta. O sea, el voto no es de nadie. O sea, tú entre comillas digamos que lo prestas. O sea, tienes ese poder de cambiarlo, poder de premio, de castigo. Es absurdo. Pues bueno, esa mentalidad. Esa mentalidad. Y es totalmente incoherente. Y me has dicho al principio que no estabas de acuerdo, que al final decidiste dirigirlo. En este corto hubo mucho que discutir para llegar al final. Cuéntanos un poco. No, a ver, a mí, por ejemplo, la fase de guión, a mí me gusta discutir. Yo soy una persona bastante cabezona y me gusta más discutir, pero luego si es verdad que en frío me acuerdo de lo que discutimos si me gusta. Pues esto sería verdad. En el momento no te lo voy a reconocer, no voy a dar el brazo a torcer. O sea, te voy a obligar a que me lo argumentes en extremo. Pero luego en frío sí. Entonces la fase de guión sí me gusta porque bueno, salen cosas chulas y como al final sí o sí el guión lo tienes que reescribir cuando toca la reescritura, dices que no está así. Al final lo que me dijo este tenía razón, me quedaba un día. Pero en este caso concreto, la única, no discusión, pero la única explicación que tuve que dar es que la tuve que dar primero al productor. Y luego algún actor que no lo entendió. Es que al final en el corto, lo normal cuando hacemos algo así tipo política es poner la figura de alguien poderoso, del jefe que es el malo, que es el político. Aquí digamos que lo diferente es que en realidad el político es el empleado. Y el jefe que aparece en la historia es el ciudadano. Porque es el ciudadano, pues yo lo entiendo y quiero poner en valor. El poder del voto es el ciudadano que tiene ese poder de decidir. Yo te pongo aquí. No lo haces bien, te puedo no poner. Entonces, eso quiero poner. Entonces, al pronto eso, tengo que explicar y luego me acuerdo cuando llegó Pablo Valdés, que es el actor que hace del jefe, me dijo, mira, tengo unas ideas para el jefe y tal. Y cuando me las enseñó, él pretendía que el jefe fuera pues es una persona corrupta, un político. Y yo le dije, yo no, yo no, estás al revés. O el jefe es el ciudadano, o sea, no es una persona corrupta, es una persona, pues eso, o sea, tenemos un poco en mente por el típico españolazo que te dice, pues, los políticos son iguales, pero votan a los mismos, es que no nos roban, pero volvemos a votar a los mismos. Es el que tiene que serlo. Captó al momento y a partir de ahí ya fue como una comunión de todo el mundo, de vale, sabemos lo que estamos haciendo. Pero sí que chocó al principio eso, pues la única, así, entre comillas, discusión, porque, bueno, no es lo normal que el poderoso sea el ciudadano. Siempre se pone al ciudadano como la víctima, tal. Y yo pienso, y ahí lo que te comentaba antes, de que el mensaje quizás sea un poco duro o a alguien le pudiera molestar, pienso que en este caso la ciudadano es víctima, pero sí, es, bueno, también. A lo mejor no individualmente, pero sí como sociedad, sí. Y este corte, tú dirías que es producto de tus obsesiones o de tus aprendizajes. ¿Has tenido guerra contigo mismo a la hora de lograr esta historia? Conmigo mismo, y a base también de guerra con los demás. Yo te gustuve, primero, en un partido político, participando, nada, a los 18 años, ahí metido, ahí, uff, ahí ya empecé a rumiar este tipo de ideas, porque veía que la gente, pues el partido era nuevo, era pequeño, y aquí en España pues gusta mucho votar al que sabes que va a ganar, ¿no? Como el fútbol, el ser del Barça o del Madrid, ¿no? Porque el resto, como no ganan, no es lo que pasa durante los cuatro años, sino el lunes siguiente a las elecciones, poder decir en la oficina al compañero, ah, ganamos. Entonces, ya me empezaba yo a dar cuenta de eso, que la gente no quería saber nada prácticamente de, de, a ver que no fuera los dos partidos de siempre. Y, y eso me llegó, o sea, a obsesionar literalmente, o sea, ya te digo, esta época de varias elecciones seguidas, de tener que dejar hasta las redes sociales, porque leía las barbaridades que se leían, las perspectivas que había de la intención de voto tal, y me llegaba a dar hasta ansiedad. Entonces tuve que, este corto ya está escrito de su placer, desde esa época, desde hace muchísimo, o por lo menos planteado, pero me tuve que, de quitar un poco del tema política por teme. Me pone bastante nervioso. Por tu bien psicológico. Sí, sí, totalmente. Y el corto se refleja un poco, sintetiza, de las muchísimas ideas que puedo tener a nivel política, que se sintetiza un poco la principal, y la que yo creo que es el origen un poco de todo, todos los males. Y luego, la otra idea que me obsesionaba siempre con esta historia, y otra que tenía ahí pululando también, más para un largo, era el poder contarlo, y que el mensaje llegase, o sea, yo tenía claro, porque bueno, además es un género que me gusta, y creo que se me da bien, que iba a ser comedia. El problema que veo con la comedia generalmente es que, uno, si es muy profunda, como sean unas metáforas súper difíciles de entender o tal, quien lo vaya a entender, seguramente no necesite llegar a este mensaje que yo estoy diciendo. O sea, no a lo mejor todo el mundo, pero bueno, en general yo pienso que bastante, que a lo mejor, igual que tiene esa capacidad crítica para analizar un corto, tiene también esa capacidad de ser crítico a la hora de votar. Y si por otro lado, el corto quedaba como demasiado sencillo, demasiado enfocado en el chiste, que el chiste o la trama se comiese un poco la crítica, al final es un corto, sin ningún impacto, pues como una comedia normal y corriente, que sí, que tiene su mensaje ahí de fondo, pero al final lo importante es la gracia, o que el protagonista y la chica se acaben juntos, entonces no quería que la trama pasase por encima de tal, entonces una obsesión era ese equilibrio, de, te quiero contar esto, quiero que lo entiendas, y luego ya te ríes, pero que quede claro que el mensaje es por ti, o sea, por la persona que lo está viendo, por mucho que te rías, prefiero que te acabes un poco morceado, a que solo te ríes, entonces era un poco difícil, o sea, entiendo, el humor tenía que ser muy directo, nada sutil, las metáforas clarísimas que tú pudieras ver y decir, hostia, esto lo entiendo, o sea, o esto lo he visto, esto me está pasando, y que el mensaje quedase claro, creo que lo conseguí, pero bueno, si me obsesionaba un poco, así que más bien es producto de tu obsesión, ¿en qué? que más bien es producto de tus obsesiones que de tus aprendizajes, total, 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 FESTIGU para ti es un nombre de un festival conocido, ¿qué significaba para ti antes de esta selección? Yo recuerdo que lo conocí, esa ya en mi época universitaria, 2012, 2013, esto que empezábamos a hacer cortos y buscabas festivales donde presentarte, y es verdad que nunca participé, porque es el primer corto ya un poco más decente, digamos, que hacemos que sea comprometido, digamos, y lo que sí que es verdad que es que hace como un mes o así, me llamó el productor del corto, bueno, siempre me llama, tengo dos, tres noticias importantes, y una era que estábamos aquí y ahí estaba emocionadísima. Muchísimas gracias por estar ahí.